¿Cuáles son las dos neoplasias que pueden originarse en el esófago? Para ello hay que recordar, si partimos al esófago, tenemos unos epitelios, ¿no? Bueno, en realidad el epitelio va a comenzar a cambiar cuando estemos cerca del estómago, para no entenderlo bien. Recuerden que el esófago tenía un epitelio de qué tipo? Como tiene que soportar la comida y el trauma, tiene que ser certificado que no queratinizado, ¿no? Entonces sí que es un epitelio que soporte el trauma. Mientras que el estómago tiene un epitelio que soporte el ácido. Y el ácido, ¿cómo se soporta? Con glándulas que se crecen mojito. Entonces es un epitelio cilíndrico. Entonces tenemos el epitelio escamoso y el epitelio cilíndrico. ¿Ya? Muy bien. Ahora, siguiente concepto importante a tocar. Debido a esto, vamos a presentar dos tipos de neoplasias. Ahora, una va a ser el carcinoma epidermoide de esófago y otra va a ser el adenocarcinoma. Como su nombre lo dice, adenocarcinoma es un carcinoma glándular. Y glándular va a estar, por lo tanto, relacionado con el epitelio cilíndrico. Mientras que el epidermoide está más relacionado con el epitelio escamoso. Entonces, muy bien, esa es la primera diferencia. La segunda diferencia a establecer es la zona de localización. El adenocarcinoma, como es glándular, obviamente va a estar ubicado en la región más proximal de... Más proximal al tercio inferior. Mientras que el epidermoide va a estar ubicado en el tercio medio superior, o sea, más arriba. ¿Por qué ocurre esto? Porque obviamente el adenocarcinoma se debe a una transición del epitelio. O sea, el epitelio que era escamoso aquí se va a volver cilíndrico. Y este epitelio cilíndrico va a pasar un episodio de displasia. Y ahí se va a volver un adenocarcinoma. Entonces, ¿cómo se llama este proceso en el cual el epitelio escamoso se convierte en epitelio cilíndrico? La metaplasia. ¿Y por qué ocurre esta metaplasia? Será la gran pregunta. Porque hay un evento traumático. O algo que pide que este epitelio se adapte. Y una patología importante aquí es el ERG. La enfermedad por reflujo astroesofágico, como ustedes recordarán, se debe a una incompetencia del esfínter astroesofágico inferior. Entonces, el ácido sube. Y como está el ácido aquí, tenemos que adaptarnos. Porque en la vida nos adaptamos o morimos. Y se adapta. Luego va más trauma, evoluciona, ¿no? ¿Y cómo se llama este episodio, este cambio de metaplasia? Esto se llama esófago de Barret. Entonces, el ERG promueve esto. Pero cuando cambiamos, tenemos a lo que se llama esófago de Barret. Luego puede ir a una displasia y luego va a un adenocarcinoma. Entonces, ¿cuál es el factor de riesgo que tenemos que tener en cuenta en el adenocarcinoma? La presencia de ERG. No todos los ERG hacen Barret. Y no todos los Barret hacen adenocarcinoma. Pero nos sirve para entenderla, ¿no? Y en el epidermoide, ¿qué es lo que ocurre? En el epidermoide, lo que hay es que el trauma que hubo aquí aumenta. O sea, la comida no es el único evento. Sin más cosas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo consumo tabaco? Y llega hasta aquí. Más trauma, ¿no? ¿Qué pasa si consumo un exceso de alcohol? Más trauma. ¿Qué pasa si consumo productos como hamburguesas? O bastante comida que tenga o no estos productos ahumados. Más trauma. Entonces, la base de este carcinoma epidermoide, si ustedes quieren recordarlo, podría ser un parrillero argentino sin polo con obesidad. Estaría haciendo sus parrillitas y fumando un ava. Porque es mayor trauma al epitelio epidermoide, ¿no? Entonces, miren. Un proceso muy interesante de las diferencias que se pueden presentar. Ahora, ¿qué pasaría si yo agarro a mi paciente y lo someto a una acalacia? Más trauma de comida, entonces más riesgo de epidermoide, ¿no? La acalacia es un factor de riesgo. También, si yo agarro y consumo un producto corrosivo, ¿no? ¿Qué tal si el paciente consumió el ejido o algún álcalo? También, ¿no? Esofagitis. Esofagitis cáustica. Entonces, ¿qué piensan de esa forma? Unos que producen erge y los otros que producen mayor trauma. En ambos escenarios, si yo tengo una lesión en la mucosa, ¿qué es lo que debería hacer? Entrar con mi endoscopio y tomar una biopsia. Entonces, el diagnóstico que ustedes van a hacer en estos casos es con una videoendoscopía más biopsia. Y aquí es donde quería traerles algo. Lo que vamos a hacer con esta guía de estudio chiquita que les hemos colocado aquí es primero entender la patogenia. O sea, este es un abordaje conceptual de por qué ocurren las cosas. Ya entendimos esto. Luego vamos a hablar acerca de la epidemiología en base del abordaje conceptual, que es algo más actual. Bueno, luego vamos a hablar acerca de la prevención o del diagnóstico temprano. Y por último, del tratamiento. Entonces, ese es el abordaje que vamos a seguir en su mayoría, yendo desde lo más conceptual hasta lo factual, hasta la aplicación del conocimiento que estamos adquiriendo. Entonces, miren, una forma de hacer el diagnóstico sería esta. ¿Por qué otra forma tendríamos de prevenir esta enfermedad? Y vamos a ir subrayando todo lo que se puede prevenir, ¿ya? Y como la prevención es chévere, vamos a subrayar la celeste. Podría prevenir este ergi. Podría prevenir el consumo de alcohol y tabaco. O de estos productos. Entonces, hay medios de prevención primaria, pero también hay medios de prevención secundaria con un diagnóstico precoz. Bueno, en realidad es cuando aparecen los síntomas. ¿Y qué síntomas pueden aparecer en estos pacientes por esta clínica que se está por este cuadro? Disfagia. Es por ello que en pacientes con disfagia, que tengan factores de riesgo más de 50 años, ¿no? Pérdida de peso. O un ganglio de virchu. Tenemos que someterlos a una videoendoscopía, ¿no? Entonces, recuerden, por favor, la pérdida de peso es algo muy importante porque nos indica que estamos ante un proceso neoplástico. O sea, con fines prácticos. En realidad hay muchas más causas. Ahora, ¿qué es lo siguiente que puede pasar? Como ustedes verán, en este esófago tenemos distintas capitas, ¿ya? Vamos a hacer un zoom aquí. Venimos acá y cortamos. Una vez hacemos un diagnóstico, el siguiente paso es clasificarlo. Y lo bueno es que para las neoplasias de tracto de vaso intestinal, la clasificación es casi la misma. Así que vamos a comenzar a crear un esófago. Primero tenemos un epitelio. Luego necesitamos una submucosa. Luego necesitamos una muscular. Y luego tenemos que tener al final unas células, ¿no? Bueno, en realidad se va a ser adventicio. Listo. A ver. Y aparte de la adventicia, luego van a tener órganos con continuidad. Vamos aquí. En orden. ¿Qué pasaría si la neoplastia se origina aquí, en el epitelio? Si solo está en el epitelio, en la mucosa, o incluso llega hasta la submucosa, estamos ante un grado de 1. Si avanza un poco más hasta la muscularis propia, bueno, obviamente de la mucosa, a la muscularis estamos ante un T2. Entonces, si llega luego hasta la adventicia, ya estamos ante un T3. Si luego llega hasta el pericardio, o sea, ya afecta a otros tejidos que estarían por acá, o ser más cercanos, pleura, pericardio, estamos ante un T4A. Pero si es irresecable, estamos ante un T4A. Ahora, la pregunta del millón sería, ¿qué voy a hacer ante estos casos? Miren, si estoy hasta acá, yo ya podría agarrar y decir, muy bien, no me he pasado, lo puedo sacar. Eso se llama localizado. T1 y T2 es uno localizado hasta muscularis propia y es localizado. Así que ustedes pueden retirarlo. Pero si estamos más abajo, y ya llega hasta la adventicia, aquí estamos ante un problema muy importante. Si estamos en la adventicia, el riesgo de diseminación es más alto. Así que tendríamos que hacer radioterapia y quimioterapia, y luego evaluar. Y luego ya retirar el ducto, que en este caso sería con cirugía. Pero si estamos ante un T4B, o sea, irresecable, ya no puedo hacer nada, por eso es radioquimio. Ahora, lo que quería decirles con esto es que ustedes tienen que estadificar esto, ¿no? ¿Y con qué certifican? Pues con una tomografía computarizada o con una ecoendoscopía. O sea, el ecógrafo en el endoscopio nos permite ver hasta qué lado, hasta qué lugar está, ¿no? Muy bien. Un concepto muy importante que tienen que saber aquí es que hasta aquí esto es local. Y cuando llega a la adventicia o a la cerosa, es un cáncer localmente avanzado, ¿ya? Pero si les preguntaran cuál es el tratamiento, como en toda neoplasia, el tratamiento es quirúrgico. ¿Con qué? Con una esofagectomía. O sea, retiramos el esófago, ¿no? Es el tratamiento quirúrgico. Pero ya si estamos en un estadio T3 a superior, radioquimio y luego la esofagectomía, ¿no? Miren, entonces, ya hemos revisado ya la patogenia, la epidemiología, el conocimiento de prevención y el tratamiento, ¿no? Del cáncer de SOSO. Entonces, lo que nos sirve para entender varios conceptos y recordar una que otra cosita, pero ahora vamos a otro lugar. Digamos que el cáncer se localizó en el estómago. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar en el estómago? El estómago, en buena hora o en mal, en realidad, tiene mecanismos de defensa, pero existe un patógeno que la evolución lo ha apremiado con distintas actividades, ¿no? Y ese es el helicobacter, es un vacilograma emotivo, que lo que hace es que produce primero urias. Entonces, si yo tenía acá mi epitelio y producía ácido clorhídrico, él dice, no, 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 no vas a hacer nada. Yo agarro y lo bloqueo. Muy bien. Entonces, tengo un lugar feliz. Dibujan su carita feliz los dos. Pero ahora, yo quiero que incluso este lugar sea más amigable para mí. Así que voy a estimular con mi gen CAG a la producción de otras interleuquinas como IL-8. ¿IL-8 qué hace? Y si todos recordamos, IL-8 es antiinflamatoria, entonces va a disminuir, y bueno, también va a afectar todo el ciclo celular, y van a disminuir el fenómeno de apoptosis. ¿Y qué pasa si disminuye la apoptosis? Hay más riesgo de que una célula que debería morir no muera y haya una displasia. ¿No? Entonces, el licobacter pylori es uno de los factores más importantes dentro de todo el desarrollo de estas neoplasias. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las patologías que puede producir? Por un lado, el licobacter pylori que puede producir ulceropéptica. Solo voy a hablar de las gástricas, ¿ya? Gastritis. ¿Ya? Las más importantes, ¿ya? La gastritis tiene variantes. Una que nos interesa es la crónica atrófica, que es la que tiene más riesgo de cáncer gástrico. Luego, ¿y la ulceropéptica? Aquí es donde tenemos que llegar a un disclaimer. Lo que quiero que entiendan es lo siguiente. ¿Ulceropéptica progresiona o no progresa a cáncer gástrico? Y la respuesta es, en su mayoría, no. Lo que pasa es que dentro de la ulceropéptica existe la ulceropéptica, como les dije hace tiempito. Y el 5% de ulceras gástricas, en realidad, son cáncer gástrico. No progresionan. Es por eso que en la ulcera gástrica, es donde nosotros, luego del tratamiento, tenemos que tomar una viriendoscopía. Más de opción. Para corroborar que no haya nada. Entonces, ¿cuál es el factor que predispone y promueve el desarrollo de cáncer gástrico? En su mayoría. Turururum, el adenocarcinoma, perdón, el licobacter. Entonces, ¿qué es el licobacter pylori en todo este proceso? ¿Cómo se va a presentar el cáncer gástrico? Mire, en cuanto al adenocarcinoma gástrico, imaginen lo siguiente. Yo tengo un crecimiento aquí, en esta región. ¿Qué va a pasar con toda la comidita que va a entrar acá? Muy bien. Podría proceder un síndrome obstructivo, no pylórico. ¿Pero qué más? Esto se puede ulcerar. Y puede producir hemorragia digestiva alta. ¿Qué más? El paciente puede tener pérdida de peso. ¿Qué más puede tener el paciente? Bueno, puede tener fatiga por las interlupinas que se están produciendo. O puede tener ganglios a nivel del cueito, ¿no? Acá. Ganglios. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, es una patología interesante. La siguiente pregunta sería, ¿y dónde se localiza con más frecuencia? Y justo la he dibujado aquí, porque el lugar más frecuente para localizarse es a nivel del anitroférico. ¿Y cómo la diagnostico? Pues, para diagnosticarla, tenemos que solicitar una videoendoscopía con biopsia. Ahora, lo que quiero que entiendan hasta aquí, es que en este casito, lo que ha pasado, es que ha habido un crecimiento así, en un solo lugar. Es irregular, que puede ulcerarse, y puede generar una que otra lesión. Ahora, ¿qué hago para tratarla? ¿Puedo tratar helicobacter pylori? No, pues en teoría no. Pero, si yo hubiera prevenido esta infección por helicobacter pylori, ¿podría el paciente estar bien? Correcto. Podría estar bien. Es por eso que, o sea, no se tamicen todos, porque no tendría sentido, pero en pacientes que tienen esta clínica de bispepsia, se tiene que hacer, si son mayores de 50 años, una endoscopía. Pero si son menores de 50 años, se tiene que hacer un test de aliento, ¿no? Eso tratamos helicobacter pylori. Y si ya tenemos el cáncer gástrico, ¿qué es lo que hay que hacer? La respuesta es sencilla. Si estamos a nivel de antro, tenemos que hacer una gastrectomía subtotal. Más una linfadenemia. Si hacemos la gastrectomía y la gastrectomía, luego tenemos que dejar todo más o menos como que en orden, ¿no? Así que, imaginen esto. Yo agarré y me corté así. Luego acá tengo mi duodeno. Tengo mi duodeno que se comunica con mi yuno y mil. Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Tengo que comunicar eso porque si no, el paciente va a comer y se le va a quedar acá la comida. Así que tengo que hacer una cirugía que se llama Bill Roth. En este caso se puede hacer un Bill Roth 1, un Bill Roth 2. El Bill Roth 2 es la gastro-Y1-stomía, ¿no? Y acá tenemos un poquito. Lo problema con los Bill Roth es que generan considerable presencia de complicaciones, ¿ya? Dentro de ellas, tenemos otras que van a ser tema de conversación dentro de casos esenciales. Muy bien. Pero, ¿qué más tienen que saber? ¿Es el único cáncer que hay? ¿Qué es lo que hice? Traté. ¿Pero qué más tengo que hacer? Recuerden que todo cáncer diagnosticado tiene que ser estadía. ¿Con qué se hace el estadía? Con tomografía computarizada, con contraste. ¿Ya? ¿Y ahora? ¿Por qué les he puesto otros linfoma MALT y YIST? Porque el linfoma MALT y YIST son dos cánceres que también se presentan a nivel gástrico. ¿Qué tiene el linfoma MALT especial? El linfoma MALT se presenta de esta forma, un engrosamiento difuso. ¿Ya? Y es el más asociado, por eso voy a poner más, 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 a Helicobacter pylitis. Y si te preguntan, ¿cuál es el cáncer gastric, más, a Helicobacter pylitis? Pues obviamente el linfoma MALT. Es por esto que el tratamiento del linfoma MALT es simplemente con terapia erradicadora del linfobacter pylitis. Porque responde muy bien a esta terapia. Es algo que puede ser sumamente preguntado. Mientras que el YIST se debe a una proliferación de los solos esterciales de Cajal por una mutación en el C-KIT, que es, si recuerdan todos ustedes, bueno, en algún momento, creo que me has tocado, en el que se habla acerca del ciclo celular, el C-KIT es una teneza que evita todo este ciclo, o en el DOG-1. Este se altera, y por lo tanto hay una proliferación que va a ser más que todo experta, ¿no? Listo. El tratamiento es una resección en cuña cuando mide menos de 2 centímetros. Si tiene más de 2 centímetros, es con y matinina. Pero lo que quiero que entiendan es esto, C-KIT y DOG-1. Si ven así, o C-D-117, es un YIST. Si no, es otra cosita. ¿Ya? Ahora bajemos un poco más y vamos a uno interesante. En realidad es uno de los cánceres que me... Bueno, no me gustaría que le dé a nadie, pero que me parecen más interesantes. ¿Por qué? Porque el uso de la fisiopatología se aplica bastante aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que ustedes tenían un protongén que agarra y es estimulante de este ciclo negativo que no debería existir, que es el APC. El APC se afecta, ¿no? Muy bien. Luego se afecta a otro que es el C-GAS. O sea, hay más proliferación. Pero ante tanta proliferación, yo digo, ya todavía no hay nada. Pero de la nada se afecta el gen supresor tumoral, que es el P53. Y todo se sale de control. Entonces, lo que ocurre aquí es que puede haber dos vías para llegar al cáncer colorectal. Esta es la más frecuente esporádica que nos interesa conocer. Que todo se debe a una alteración del ciclo celular y a una proliferación de este epitelio que termina viéndose como un pólipo. Y el pólipo puede tener distintas formas. Puede ser, bueno, tubular, puede ser velloso, puede ser túbulo velloso, ¿ya? ¿Cuál es el masas tubular, túbulo velloso o velloso? ¿Cuál es el que nos interesa desde el punto de vista de neoplasias? Los vellosos. ¿Por qué? Porque son los que tienen mucho más riesgo, ¿no? Listo. Y los vellosos tienen algo muy interesante. Son secretores. ¿Y qué pasa si secretan muchas cosas? Por ejemplo, sodio, potasio y otros electrolitos. ¿Van a producir una diarrea secretora? ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Luego hay cánceres que no son polipósitos, pero lo que me interesa que sepan es lo siguiente. Vamos aquí. Imaginen que hay una proliferación. ¡Ah! Muy bien. Quiero que entiendan de esta forma esto. El colon derecho, ¿ya? Tiene más capacidad para distenderse que el colon derecho. Entonces, si pongo aquí el colon derecho más, 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 más distensión y el colon izquierdo, ¿ya? Menos, 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 menos distensión. Ahora, por lo tanto, si tengo más distensión, a pesar de que yo tenga acá mi proliferación, la voy a tener y el popó va a salir normal. Mientras que aquí, como tengo menos, el popó va a salir como una tirita, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría acá? Esta proliferación se va a lesionar y va a producir hemorragia digestiva baja y eso se va a expresar luego como anemia. Entonces, usualmente van a preguntarnos cuál es la patología, bueno, cuál es el cáncer colorectal más anemizante, el colon derecho. ¿Cuál es el que produce más obstrucción? En teoría sería el rectal, pero como fines de examen, el colon izquierdo. Entonces, miren, yo ya vi todo esto y digo, pucha, ¿y cómo entonces se va la prevención de estas patologías? De la siguiente forma. Si una de las dos se presenta con una lesión, bueno, con hemorragia digestiva baja, al inicio no va a ser bien marcada, si no vas a tener pequeña, pequeña, pequeñas, pequeñas muestras de sangre. Es por eso que hay que pedir algo que se llama TVN. ¿Cuándo se pide? A partir de los 50 años. Y la primera pregunta será, ¿por qué pedimos estos exámenes mientras más edad tienen? Porque si ustedes recuerdan, vamos acá, la prevalencia de cáncer colorectal se va a ir elevando así, ¿no? Luego va a bajar. Aquí es donde teníamos 50 años. Eso también va a aplicar para cáncer de mama, ¿ya? Va a aplicar para cáncer de mama, para cáncer de próstata y para cáncer colorectal, con fines prácticos. Entonces, recuerden por favor que los tests tienen mayor valor predictivo positivo cuando tienen mayor prevalencia. Por lo tanto, se piden cuando la prevalencia sea mayor. Es por ello que tenemos que pedirlos en una edad específica, porque vamos a tener más efectividad con esos tests. ¿Pero qué tal si el TVN no sale bien porque pueden hacer otras lesiones? Pues, se hace una colonoscopía. Devolviendo todo, 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 todo el colon, ¿no? Muy bien. Entonces, esta colonia nos sirve bastante y cada cuánto se hace. Va a depender. Si es un paciente feliz, vivito y coleando, que no tiene antecedentes o factores de riesgo, se hace a partir de 50 años a 10 años, mientras que el TVN, cada cuánto es eso. Ya, es una jarada, pero también sirve para esto. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque ya sabemos que poco a poco vamos a ver que las lesiones van a ir creciendo y cuando ya crecen, producen recién la clínica que captamos aquí. ¿Qué pudimos hacer para esto? Hay un medicamento que evita este ciclo y se llama aspirina. La aspirina reduce el riesgo de cáncer de colon, o sea, la presión. ¿Qué otra cosa más? La dieta saludable. Y en pacientes que tienen una mutación en el APC, ¿hay pacientes así? Claro que sí. Los pacientes con poliposis familiar. Hay que hacerse un diagnóstico o un screening más temprano. Pero para los demás, estas medidas son bastante útiles, ¿no? Entonces, ya tenemos bien establecida esta visión. y lo que hay que hacer ahora es, ya se abran. Saben, por lo tanto, la patogenia conceptual, la epidemiología, a quién le da más de 50 años, alguno que otro factor de riesgo, la prevención, y ahora vamos al tratamiento. Entonces, como otra vez, todo en cirugía, una vez diagnosticado algo, tiene que ser clasificado. ¿Y cómo clasificamos el cáncer de colon? Pues, hay bastantes formas, pero me interesa que sepan una. Se llama clasificación de duques. Así que vamos desde el inicio. Mucosa, submucosa, ya, muscular, cerosa. Muy bien. Entonces, mucosa, submucosa, muscular, cerosa. Hasta acá se acabó el colon. Bajemos un poco más. Un ganglion, bajemos un poco más. El hígado por acá. Listo. ¿Qué pasaría si solo afecto hasta la submucosa? Duques 1. ¿Qué pasaría si afecto más allá de la muscular? Duques 2. ¿Qué pasa si afecto el ganglio? Duques 3. Y si hago metástasis lejana, Duques 4. Entonces, ¿para qué nos sirve esta clasificación? Para poder agarrar y dar tratamiento. ¿Y cómo se diagnosticaba el cáncer de colon? Con el colonoscopía. ¿Y cómo lo hacíamos? Con una biopsia. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos en el 1? Aquí, cirugía. O sea, pueden retirar el colito. Aquí, cirugía también. Acá abajo en el 3. Cuando afecte el ganglios, por favor, primero piensen. Muy bien. Primero quimio, radio, y luego cirugía. O acompaño con cirugía. Quimioterapia, una cirugía. Y cuando ya estoy más lejos, pues puedo hacer resección hepática también, o puedo hacer primero una quimioterapia, y luego ir a la cirugía. ¿No? ¿Listo? Muy bien. Vamos a lo siguiente acá. ¿Y cómo operamos? Que es algo que les pueden preguntar en teoría, pero quiero que entiendan lo siguiente. Si el cáncer está aquí, pues tengo que hacer una colectomía derecha. Si el cáncer está acá, una colectomía izquierda. Si el cáncer está aquí, justo en el ángulo hepático, una colectomía extendida. Y si el cáncer está aquí en el esplénico, colectomía extendida. Pero ahora, ¿qué pasa si tengo un paciente avanzado y tiene una obstrucción? Pues sencillo. Vamos a colocar un estento. Es algo que les pueden preguntar en uno que otro examen. ¿Ya? Entonces, eso está ahí. Y vamos ahora al de páncreas. ¿Por qué le pongo acá el páncreas? Me faltaría ponerle unos lentecitos así, ¿no? Sufla. Creo que le dicen sufla y su algo así. Entonces, el páncreas está aquí. ¿Qué es lo que pasa en el cáncer de páncreas? Hay un patrón que es el carras que también se altera junto con el P53. Hay una proliferación de los ductos, de las glandulas, ¿no? Muy bien. Y del ducto. Después digo que el cáncer es el adenocarcinoma pancreático. ¿Y dónde es más frecuente? ¿Dónde hay más tejido? ¿Y dónde hay más tejido? Pues en la cabeza. El cáncer más frecuente es el adenocarcinoma y páncreas al nivel de la cabeza. ¿Por qué adenocarcinoma? Porque hay más tejido glandular. ¡Ah! Bastante sentido tiene, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo y cómo se producen? Pues, en realidad es en este orden. P53 y luego carras. Lo que ocurre es que el tabaco altera todo este ciclo celular y luego hace una proliferación de esta de esta neumasía. Y recuerden, por favor, otra vez. Como hay una proliferación, el adenocarcinoma de páncreas produce gran pérdida de peso. Como es ductal, lo que va a afectar es toda esta vía, ¿ya? Y también puede afectar, bueno, como el cacao también crece, va a afectar el colédoco, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Ictericia. Y como obviamente está localizado en el páncreas, tienen que recordar que va a doler. Entonces, eso lo digo porque esta triada es una que se presenta con frecuencia. Pérdida de peso que es muy marcada y temprana, ictericia que también va a ser marcada y el dolor. Esto se va a presentar junto. Y diabetes, no, la diabetes es más clásica de la pancreatitis crónica. Recuerden esa parte, por favor. Entonces, ¿cuál es el factor más importante? El factor más importante va a ser el tabaco, el tabaquismo, ¿no? ¿Cuál es la variante más frecuente? El ductal. ¿En dónde? En la cabeza. ¿Y cómo se presenta como triada? Con pérdida de peso, ictericia y dolor. Y cada uno de los síntomas tiene sentido. ¿Cómo la diagnosticamos? ¿La podemos prevenir? La verdad es que sería excelente, pero no hay una forma específica, ¿no? Pero el diagnóstico con tomografía. Y el tratamiento, pues, dos cosas. Si es resecable, o sea, cuando me refiero a que es resecable, hago referencia a que no ha afectado grandes vasos como la arteria mesentérica, porque es bueno que pasó por aquí. Acá se puede hacer cirugía de Wicke, pero si es resecable. Ya no puedo hacer nada. Solo puedo dar cuidados paliativos. ¿Y cuándo es es resecable? Cuando afecta el tronco celíaco, la mesentérica superior, la aorta, o ha hecho una que otra metástasis. ¿Ya? Entonces, ese fue el cáncer de páncreas y estos fueron todos los cánceres. ¿Y por qué? Hasta ahorita, si alguien se ha dado cuenta, no les he hablado acerca de marcadores tumorales. porque los marcadores tumorales, y lo voy a colocar aquí de rojo para que se lo guarden bien, los marcadores tumorales, así, con esta letita, marcadores tumorales, no se usan para el diagnóstico. Se usan para el pronóstico y para la evaluación a la terapia. Con excepciones, ¿no? Pero el diagnóstico sí se han dado cuenta es con otras actividades. Por ejemplo, el desófago, biopsia, colorectal, biopsia, estómago, biopsia, bueno, lo del cerebro biopsia pero puede ser un ataque. Pero hay marcadores que les pueden preguntar en el examen. El depandes es el CA19.9. El estómago es el CA72.4. El colorectal es el CEA. Y el desófago, bueno, no tiene, puede ser el IA. En fin. Entonces, CEA, CEA, CEA. Y ya han visto con esto las distintas patologías o cirugías o neoplasias dentro de cirugía que son relevantes para la práctica clínica, ¿ya? O para el examen, en realidad. Y con eso hemos terminado el organizador de hoy día. No, no, no,